Hola, buenas noches para ustedes, para nosotros es todavía buenos días. Estamos en el Facebook Live del 14 de marzo haciendo conciencia con Laura Rincón Gallar. Tengo el gusto de compartirles a mi invitado de hoy. Juntos vamos a platicarles a ustedes por qué el trabajo interno es necesario para sentir el amor en plenitud. Bienvenido, Nicolás, que ustedes van a escuchar en su forma de hablar de dónde viene. Los voy a dejar adivinar porque es inconfundible cómo hablan las personas que vienen de ese maravilloso país de dónde viene. Nicolás, bienvenido, Nicolás, a nuestro Facebook Live de hoy. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Estamos encantados porque estos Facebook Live son un placer y ya para mí la idea de que voy a compartir contigo nuestro tema de hoy, pues ya me encanta. Entonces, fíjate, Nico, yo quisiera que comencemos a compartir a nuestras personas asistentes que nos siguen, ¿qué ha significado para ti, para mí, eso del trabajo interno? Probablemente convendría definir qué es el trabajo interno. ¿Qué te parece si te empiezas con estas dos preguntas que te hice en una? Bien. Bien. Es amplísimo y a la vez súper concreto, ¿no? Porque tiene mucha riqueza. El trabajo interno creo que es lo más importante que cualquier ser humano puede abordar desde cualquier herramienta que encuentre. Observarse, contemplar, mirarse a uno mismo, cotejar con personas que uno considera que tienen mejores herramientas o más valiosas. A mí me ha hecho, me ha sido una guía a lo largo de mi vida, en todos los altibajos que todos tenemos, de una u otra forma. Apoyarme en el trabajo interno, apoyarme en la meditación o en una práctica, apoyarme en el estudio. Confiar en adquirir herramientas es trabajo interno, ¿no? O sea, abrirse a adquirir nuevas herramientas es trabajo interno. Abrirse a dejar atrás o dejar de lado viejas herramientas también es trabajo interno. Claro. No sé cómo lo has vivido vos, que sos un poquito más grande que yo y con un poco más de experiencia también. Claro. Pues para mí el trabajo interno ha sido el tiempo, el dinero y el esfuerzo mejor invertido. Porque es lo que acabas de decir, las herramientas, que sientes que ya no funcionan, que te bloquean, que no te ayudan a fluir, y sobre todo que no te ayudan a ser feliz, porque para mí lo más importante es haber venido a esta vida y a este mundo a ser felices, ¿no? A sufrir, ¿no? Bueno. Totalmente. El sufrimiento, el sufrimiento es inherente al ser humano, porque, porque pues, desde la historia de nuestra humanidad, pues el sufrimiento siempre ha estado presente. Yo considero que vivimos en una época maravillosa en la que todo tiene remedio. Entonces, también el sufrimiento tiene remedio, ¿no? Porque, porque en concreto yo represento a nivel mundial la terapia de contención. Tú eres alumno que vino de Argentina y entonces ahora sí ya les dije, porque ustedes seguro ya identificaron de dónde viene Nico, y acabamos de tener un encuentro presencial muy hermoso. Ahorita le pregunto a Nico que nos cuente un poco su experiencia. Pero bueno, esto de la terapia de contención es la propuesta del Instituto Preco. Nico mencionó otras diferentes acercamientos. La terapia de contención es un método eficaz y sobre todo rápido para sanar el sufrimiento, que también le llamamos heridas emocionales, y que son producidas, ya lo sabemos muy bien, por nuestros padres, sencillamente porque no nos pudieron dar más ni mejor ni diferente, sino que nos dieron lo mismito que ellos recibieron de sus propios padres, y esta es la historia que nunca acaba hacia atrás. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y es una cadena que no acaba. Pero ahora resulta que aparecen las constelaciones familiares y la terapia de contención que nos ayudan a hacer ese trabajo interno que es sanar las heridas. Entonces, Nico, compártenos, ¿cuáles han sido las heridas que más te han limitado en la vida y que ha sanado? ¿Y cuál ha sido la diferencia en tu vida después de sanar? Bien. Las heridas, yo creo que lo que más me impactó en el trabajo que fui teniendo y todo, es el reconocimiento de las heridas de abandono, de la dificultad de vinculación, sorteo con mi madre, y el impacto que tuvo a lo largo de mi vida, eso, en mi relación conmigo, en mi relación con parejas, con hijos, con mi madre, por supuesto. Me sorprende la pregunta porque me llevo a un espacio como muy profundo de mucho trabajo de todo este tiempo. Me impactó mucho lo potente, certera y eficaz que es la terapia de contención para sanar, para resolver. Lloré a moco tendido realmente en mis trabajos. Me tocó llegar a unos espacios de los sentimientos en polaridad, a unos espacios de tristeza, de miedo, de dolor, y lo he compartido con colegas míos y a la vez estar todo el tiempo contenido. O sea, yo sé que puede ser difícil para las personas que no han trabajado o que han hecho un trabajo así, de comprenderlo, pero es un trabajo en el cual, hice un trabajo en el cual estuve en carne viva, como decimos en Argentina, y todo el tiempo contenido. Todo el tiempo. Por la persona que hacía la contención conmigo arriba, por el equipo alrededor, por mis compañeros que trabajaban alrededor, por los terapeutas que me tocaban como encabezando el equipo de trabajo. Realmente eso fue para mí, y sé que para muchos de mis compañeros con los que hemos compartido, fue revelador, Laura. No lo esperaba. O sea, no esperaba una solución y un cambio tan profundo, tan genuino, tan interno. Confieso que vine un poco asustado, porque, bueno, vengo a exponerme como todos, ¿no? Venimos a hacer un trabajo interno profundo. Estamos formándonos como terapeutas de contención y venimos a pelarnos el cuero y a trabajar y a resolver algo para después poder ser buenos terapeutas de contención, ¿no? O sea, si yo no lo tengo resuelto, no puedo ayudar a la otra persona. Y eso me impactó profundamente. Realmente es algo que pasó del día a la noche. Y insisto en esto, ¿no? Tener la certeza de poder desnudarme y poder expresar y poder atravesar todo ese arco de dolor, de tristeza, de enojo, de frustración, de abandono. Sabiéndome contenido, fue maravilloso. O sea, para mí fue un... Es un descubrimiento maravilloso. Poder palparlo, ¿no? Poder transitarlo. Realmente un descubrimiento maravilloso. Qué lindo. Qué lindo lo que nos compartes. Y a mí también te escucho por primera vez porque terminó el encuentro y luego ya no nos vimos, ¿no? Así es, así es. Oye, fíjate que... A mí me... Te voy a introducir en esto y me encantaría que tú, a partir de tu experiencia, nos lo compartas. La terapia de contención se diferencia de las anteriores porque llega directo al foco de dolor, ¿sí? O sea, no hablas durante sesiones y sesiones del tema. Hablar quiere decir pasar por el cerebro, el neocórtex, el dolor, para poderlo expresar verbalmente. Tenemos que usar el cerebro, ¿no? Y en esta terapia lo que sucede es que no hay cerebro involucrado. Es ¡boom! Y es como sacar el tumor canceroso directamente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Cuando ya no está ese tumor emocional, para no decir la palabra canceroso, ¿qué pasa ante la expresión? ¿Qué sucede con el cuerpo y con los sentimientos de la polaridad contraria que tú acabas de mencionar y que yo ya se los he mostrado mucho a las personas que nos siguen? Platica en tu experiencia personal, ¿qué pasó en tu cuerpo y qué pasó si lograste llegar acá? Por favor, me encantaría que nos lo compartas. Yo me fui desde Argentina a México, entregándome y confiando en lo que iba a ser todo el proceso y en ningún momento me sentí vulnerado, por ejemplo. En ningún momento me sentí expuesto, en ningún momento me sentí vulnerado. Sí lo que sentí fue un tránsito mío interno, personal, de llegar a una profundidad, o sea, de poder llegar hasta ese dolor o hasta esa tristeza o algo y como cortar la soga que no le permitía fluir para que eso salga, ¿sí? Como que esa es la imagen y eso sale así de adentro del cuerpo, sale por la panza, por el pecho y lloré como un marrano, lloré un montón, bueno, sí, sí, salieron mocos, pero bueno, la experiencia es como, es una experiencia muy fuerte de vaciarse y después volver a llenarse y tener en el cuerpo la sensación continua y constante de que estoy lleno, bien lleno, ahí, ¿no? Bien lleno, ¿sí? Antes la sensación era siempre de estoy lleno pero me falta y ahora la sensación es estoy bien lleno. Tuve una sensación muy, muy potente después de hacer un trabajo de contención como todo ese día y el día siguiente, de un calor acá en el pecho, así físicamente, de un calor en el pecho, que no lo había experimentado, de sentirlo en el pecho. Sí, ¿y cómo podrías transportar eso aquí? Y yo entendería que esto es lo que se sale, esto es lo que se está lleno y esto es lo que se llena nuevo, pero a ver, tú puedes compartirlo. Bueno, yo tengo acá el mío, que trabajo con el mío también, por supuesto. Mirá, a ver, me pasó de transitar algunas emociones, por ejemplo, transitar el dolor o el miedo, el miedo no tanto, pero sí el dolor y como llegar a un, estoy tratando así como de devolver esta imagen, ¿no? Transitar el dolor y la soledad y a la vez de transitar eso, haberme contenido, saberme por todo el trabajo del equipo alrededor, por mi trabajo previo de hacer una constelación, de tener la consulta, de hablar del trabajo individual de cada uno, de saber de que estoy preparado, capacitado, y la gente que está alrededor mío está preparada y capacitada para que yo atraviese lo más cruento del dolor, llegue a lo más duro de la soledad y pueda no quedarme ahí, que es lo más común que sucede en cualquier terapia psicoanalítica, cualquier terapia de la mente, digamos, ¿no? Que como que se regodea en el dolor y queda en la lástima y en la culpa, sino llegar ahí y sí, y tener esa herramienta que te permite extirpar de raíz, dejar que salga, hacer el tránsito de lo que tenga que salir, ¿no? Porque estás haciendo un tránsito de que sale un dolor, sale una tristeza, sale el abandono, sale la frustración, y eso impacta en el cuerpo, con temblor o con sensaciones, como cualquier persona que ha trabajado alguna vez en constelaciones, percibe en el cuerpo esas emociones, bueno, acá esas emociones se terminan de sacar, no es que uno las transita únicamente, sino que las transita, las encuentra, las reconoce, y se van, se van como se tienen que ir. No, te falta decir, expresa, ¿cómo es lo que estás diciendo? Mocos, lágrimas, te faltó la expresión. Te falta mucho la alegría. La terapia no hay, ¿no? Exacto. Por ejemplo, me pasó que una vez que se resolvió esa instancia de sacar el dolor, trabajé, hice un trabajo que fue la despedida de la expareja, la reconciliación con la expareja, y cerrar ese duelo, que fue un trabajo intensísimo, intensísimo, profundísimo, o sea, aparecieron unas cosas que me venían atravesando hace tantos años en mi vida, que llevaban a mi vinculación con la madre de mi hijo, con mi hijo, muy difíciles, muy complejas, y que cuando concluyó todo ese tránsito del dolor, y la reconciliación y la expresión, me reía, me reía, estuve un rato largo riendo, no solo riéndome yo de alivio, de alegría, de tranquilidad, de un montón de emociones, sino que el equipo que estaba alrededor trabajando y haciendo el apoyo en toda la contención, que también de alguna forma ve todo ese tránsito que uno hace, y el esfuerzo, y la exposición emocional que hacemos, todos, también se reían, y para mí fue fue común, fue reconciliador con con el amor, reconciliador con con mi propio camino, con mi propia búsqueda, es decir, o sea, necesito resolver, como hablábamos hace un rato, estas herramientas ya no sirven, son obsoletas, puedo buscar otras herramientas, hay que tener valor para hacerlo, claramente, ya que todos podemos quedarnos en en una instancia de niño, caprichoso, enojado y dolido, pero no resolvemos nada, ahora si tenés un impulso y una necesidad de resolver, animarse a buscar nuevas herramientas, yo encontré en la terapia de contención eso, siendo constelador, encontré el complemento, encontré el complemento que me me permite en mi trabajo personal, en mi trabajo con los consultantes, en compartir con colegas, y eso, el decir, contactaste con la tristeza, contactaste con ese dolor, encontraste, bueno, ahora toca sacarlo, porque si no es como, como nos has compartido muchas veces, no, o sea, tenemos un espacio nada más, para ubicar todo, si ubicamos solo dolor, ya el amor no tiene lugar, para mí, Laura, realmente no, no hemos tenido ocasión, como de charlarlo así en profundidad, pero, pero, yo, yo estoy muy feliz, de, de haberme, entregado al trabajo, con, con ustedes, con el equipo, ganas, fuerza en tu, que pilas, a mí, decimos que te pusiste las pilas, totalmente, en Argentina decimos ponerle huevos, ¿no? O sea, hacerle, ponerle huevo, así, no es una mala palabra, pero es así. No, es muy, muy descriptiva, oye Nico, a ver, imagínate con la cantidad de divorcios, y separaciones que hay actualmente, tú mencionaste de nueve modalidades diferentes, ahora lleva solo una mención, o nada, te voy a invitar a que menciones las demás, pero esta, la despedida de la expareja, a ver, ¿qué, qué pasa con todas esas parejas, que dejan de, de ser esa pareja, ¿qué se van a llevar a la siguiente? ¿De qué manera les va a estorbar ese primer amor que no funcionó, no fluyó, no cuajó, y, y, ¿cómo siguen por la vida, según tu punto de vista? Cuéntanos. ¿Cómo te estaba yendo a ti? No tienes más que describirnos. No, ¿qué pasa con ti? Se sigue con carencias, se sigue con deudas, se sigue con, con culpa muchas veces, ¿no? De, con culpa de, con culpa, uno sintiendo, uy, podría haber funcionado de otra manera, podría haber sucedido, muchas veces con la presión familiar, muchas veces con la presión de amistades, o de gente que, que te ve de una forma, y, y cree que vos tendrías que hacerlo de esa manera, y capaz que ni siquiera tienen acceso a escucharte, ¿cómo sentís? ¿Cómo pensás? ¿Qué te pasa? ¿Qué miedos tenés? Para mí eso fue, a ver, como, sí, revelador, yo, lo he charlado con algunos compañeros, y con algunos colegas también, como, sabía que necesitaba resolver eso, y trabajé, para resolver eso, porque es, porque es algo impactante en mi vida, y entiendo también por qué trabajo con parejas, trabajo con personas solas, y porque tengo amigos, como cualquiera, o amigas, que se han separado, y que incluso se han separado en muy mal los términos, y teniendo hijos, es durísimo para los hijos, ¿no? ¿Cuántas parejas, o cuántos padres y madres ponen a sus hijos en medio de una batalla? A ver quién te quiere más, a ver quién te odia más, a ver quién te odia más, es complejísimo, y, a mí me, es como que te saca una muleta, como que en un punto estás transitando con una muleta, y, y a través del trabajo, te das cuenta que la muleta no la necesitas, porque las dos piernas las tenés bien, porque el cuerpo está equilibrado, eso también, como, como también fue algo como muy claro, ¿no? Puedo compartir como, me encontré con una seguridad y una firmeza, incluso antes de hacer el trabajo de la contención, ya con todo el trabajo, no solo de estudio, sino un trabajo terapéutico, y de trabajo, y de formación, me fui encontrando, con todas las herramientas que vamos adquiriendo, con una firmeza y una seguridad, y como, como, estar colocado en otro lugar, y estar seguro, bien, y, y, y sano en ese lugar, ¿sí? No sé si se lo... Sí, clarísimo, y, y, ¿qué llevas en el corazón ahora? No sé si decir liberado, abierto, disponible, conectado, como para, tú estás muy joven, como para ofrecer, o tener la disponibilidad para una nueva pareja, ¿qué cambia ahí en ese tema? ¿Qué cambia ahí en ese tema? Porque hay muchas personas que, que, que vivieron lo que tú, y lo que yo, pues yo también terminé con mi pareja en la primera, el papá de mis hijos, entonces, cuéntanos, ¿qué llevas ahora nuevo? No llevo heridas, lo cual es importantísimo, ¿sí? Llevo, llevo, reconozco un espacio súper amplio, reconozco un espacio interno súper amplio, muy amplio, llevo, llevo la experiencia, y, experiencia concreta, concreta, de que, no solo se puede sanar el dolor, sino que se debe sanar el dolor, ¿sí? Y eso lo llevo para mí, y lo llevo, para, para la pareja que sea, o para la, para la relación que sea en la vida, pero la certeza de decir, o sea, no solo se puede sanar, lo que uno sienta que tiene que sanar, sino que se debe sanar, de que existe la herramienta para sanar, existe la herramienta, la teoría, el fundamento, la práctica, el ejercicio, existe el trabajo personal, y las herramientas para ir, porque, a ver, Laura, esto no es que yo agarro y digo, ah, bueno, ahora quiero, quiero sacar mi dolor, y me tiro en el piso, y viene alguien, y me aplasta, y sale mi dolor, no, hay todo un trabajo, de reconocimiento personal, de trabajo, de abordar, de abordar con distintas herramientas, de encontrar, de entender lo que son los sentimientos en polaridad, que vos nos has hecho hincapié muchísimas veces, las profesoras, y otros colegas también, de lo que significa, reconocer el tránsito de una polaridad a la otra, la importancia, de decir, ok, estoy en esta polaridad, voy a reconocer esta polaridad, voy a ver qué profundidad tiene, todo lo que me afecta en esta polaridad, porque eso también es importantísimo, ¿no? Reconocerse a uno mismo en el dolor, en la tristeza, o en cualquier polaridad de la rabia, y para después animarse a confrontar, y decir, bueno, esto lo tengo que sacar, esto tengo el herramienta para sacarlo, porque todo lo que viene es maravilloso, también es eso, o sea, muy bien, bueno, a mí me encantaría compartirte con mi experiencia, porque como bien dices, yo ya yo te llevo muchísimos años, fácil podría ser tu mamá, entonces, fíjate lo que a mí me dejó todo este trabajo que tú mencionas, número uno, reconocer mi parte por la cual la situación no funcionó, Ah, porque como dice la Biblia, qué fácil es reconocer la paja, no, ¿cómo? La viga, la viga, la paja, bueno, La viga en el ojo ajeno y la paja en el propio, siempre hay problemas mayores que los otros, Entonces, qué fácil es depositar 85% allá y decir, ah, no, a mí me quedan nada más 15, no, entonces, número uno, reconocer mi parte, ¿no? Reconocer mi historia, mis padres, que también se divorciaron, y una serie de cosas, ¿no? Y entonces, es muy tranquilizante asumir uno lo propio, ¿por qué? Porque ahí está lo que el premio de después, de asumir con humildad, decimos en México, en donde tú la regaste, o sea, te equivocaste, después, que es ahora en mi vida, llega otro señor a mi vida, y entonces, ya va uno, con 100% de conciencia en la cabeza, todo con lo que lo rega ya, ni se te ocurra sacarlo por acá, pero, pero ni así, ¿no? Número uno, ya vas con otra conciencia para no repetir tu parte, porque ya sabes cómo acaban las cosas, ¿no? Y número dos, pues ya, al haber superado todo lo que te generó esa, esa terminación de pareja, ya vas con un paquetote gigantesco de amor, y todo lo que conlleva comunicación, disponibilidad, una serie de cosas lindas, ¿no? Y entonces, déjame decirte que ya para estas alturas, a mis 72 años, yo digo, me faltan ocho para llegar a ochenta, pues sí, así, en esas ando, estoy con una nueva pareja, y estoy literalmente en la gloria, te lo, y se los platico a nuestros escuchas, para que veas que vale mucho la pena, si estás en el dolor de una relación, en la que no te atreves a terminar, tienes que echarte este caminito, las cosas no son facilitas, hay que sufrirle, llorarle con mocos, como acabas de decir, pero el premio viene después, porque puedes darte la oportunidad, de tener una nueva pareja, con la cual, te instalas en la polaridad del amor, o sea, y es, es fascinante, bueno, quiero preguntarte, ¿qué otras modalidades en el taller hiciste? Para que nos compartas también la experiencia, porque, trabajaste mucho. Trabajé, el nacimiento, el nacimiento en contención, es una modalidad, a ver, como, como dicen ustedes, que te pelas, creo que es que dicen, o sea, nada, que te desnuda, de una manera, es bellísimo, es un trabajo bellísimo, es un trabajo, muy, muy emocionante, es muy emocionante, haberse bien recibido, haberse bien recibido, transitar esa, esa, esa experiencia, esa emoción, y todas las sensaciones de, de saberse recibido, de encontrarse contenido, de sentirse abrazado, es muy potente, es una, es una contención, muy patente, me río, porque, porque me causa mucha emoción, también, yo nací por cesárea, mi madre tuvo un parto, muy complejo, muy difícil, nací por cesárea, siete vueltas de cordón umbilical, en el cuerpo, cesárea de urgencia, en un pueblo, muy chiquitito, nos tuvieron que trasladar, a otro pueblo, un poco más grande, me hicieron la cesárea, y a mí me llevaron, a un pueblo, a cien kilómetros, de distancia, todavía, porque no tenían, neonatología, en ese lugar, nada, me trasladaron, mi mamá se quedó, se quedó con el postoperatorio, de una cesárea, muy dolida, aún en el día de hoy, muy dolida, con un montón, de situaciones complejísimas, para ella, de dolor, de tristeza, de frustración, de abandono, de todo, y yo tuve como 11 o 15 días, en incubadora, entonces, hacer, el nacimiento, y lograr ese tránsito, de nacimiento, y lograr ser recibido, y wow, no sea, es difícil de explicarlo, creo que se ve por la cara, se ve por la cara, la alegría, lo que es ese trabajo, realmente, y, y me quedo también con esto que decís, súper fuerte, ¿no? de, me encuentro en la polaridad, el amor, me encuentro con, con todas esas emociones, y todos esos sentimientos, me abro a vincularme con alguien, que puede no estar, en ese mismo espacio que yo, pero yo, sé lo que es el tránsito, también, ¿no? sé lo que es el tránsito, sé lo que es estar del otro lado, sé lo que es, el dolor del otro lado, sé lo que es sentir el abandono, o la tristeza, y puedo abordar y, y vincularme con otra persona, desde otro lugar, también, eso es riquísimo, a mí me significa eso, como algo, muy rico, como, como, sí, con muchos matices, con muchos matices, porque bueno, vos, 72 años, y estás, encontrándote con una pareja, y vinculándote con una persona, con tu conocimiento, con tu experiencia, y esa persona, puede no tener claramente, el mismo, las mismas herramientas, pero si, si vos estás segura, y, y bien, y anclado en tu espacio, es mucho más fácil, de, de abordar al otro, de darle un espacio al otro, de enseñarle al otro, ¿no? eso, para mí, es riquísimo, y después también, reconciliación con padres, eso fue, fue riquísimo, eso fue un trabajo fuertísimo, también, también, fue un trabajo fuertísimo, hice el trabajo, con reconciliación, con mi madre, mis dos padres, están vivos, hice el trabajo, de reconciliación, con mi madre, y fue, eh, tanto para mí, como para la persona que hizo, de, que prestó su cuerpo, para ser de mi madre, ¿no? porque eso es súper clarísimo, también, ¿no? o sea, no es una representación, sino que, esa persona se pone a disposición, para que la contención suceda de esa manera, eh, para esa persona, también, se llama Conchis, es una mujer mexicana, para Conchis, fue un trabajo fuertísimo, y, y se, se entregó generosamente, a, a ese trabajo conmigo, para mí fue un renacer, completamente, completamente, y, y fíjate algo muy, muy fuerte, que es que, que después tuvimos la posibilidad, de compartir dos o tres veces más, y hablar cosas, con ella, que es compañera, y todo, eh, sobre lo que nos había cambiado en el cuerpo, sobre las emociones, sobre cómo nos sentíamos distintos, sobre cómo había sido, eh, ese tránsito de la contención, y cómo había sido después, como, hay una instancia en la que, yo, por lo pronto, descubrí todo lo que me pesaba, y, y, y cómo eso se fue, cómo, cómo eso, ese peso, ese peso dejó de estar, me hace reír, así, de la emoción, ese peso dejó de estar, y, y empieza como a llenarse, de, de un montón de otras emociones, que son de la, de la polaridad, del amor, ¿no? Puedo reconocer la cercanía, de otra manera, puedo reconocer, la, la alegría, a mí me pasa, que, que lo que más me brota, es alegría, me río mucho, me reí mucho, en esos momentos, eh, la confianza, vuelvo a lo mismo, todo el tiempo, sintiéndome, seguro, confiado, contenido, eh, que eso forma parte, de, de un trabajo previo, forma parte de un trabajo, con los terapeutas, forma parte de un trabajo personal, y decir, bueno, a ver, eh, tengo que sanar, ¿no? Y para tener que sanar, tengo que trabajar, no me puedo quedar así, diciendo, bueno, no es un laverrap, que uno lleva la ropa, un lavadero, que uno lleva la ropa a lavar, y bueno, la recojo cuando está limpia, y ya está, ¿no? Tengo que fregarme yo, mi camisita, mis medias, ¿no? También, exacto, uy, está manchada, bueno, tengo que fregarla un rato más, buscar con qué limpiar esa mancha, adquirir nuevas herramientas, eso, la terapia de contención, el SIF, y todas las herramientas, yo fui sintiendo, como a mí, como terapeuta en Constelaciones, me fueron sumando herramientas, y complementos, todo el tiempo, eso, realmente, es como, un descubrimiento muy importante para mí, realmente, me llena de alegría, me llena de alegría, que lo dices como constelador, porque, fíjate que, bueno, nosotros, los terapeutas de contención, decimos, que la terapia de contención, es el complemento emocional, de la constelación familiar, pero, ¿cuántos consteladores familiares, no, lo quieren escuchar, creen que, más allá de la constelación, ya, no, hay nada que hacer, ni existe nada para complementar, y a ver, las personas se van con el trabajo inconcluso, se van con los sentimientos aquí metidos, porque en la constelación no salen los sentimientos, ¿estás de acuerdo? ¿verdad? Entonces, me alegra que un constelador, esté diciendo esto. Y luego, con esto, me compartís, ¿cómo traes, no? Esta imagen de, te queda en la cabeza dando vueltas, uno hace una constelación, observa esa constelación, trabaja en un campo, que es el campo del alma, buenísimo, bárbaro, pero, ¿a cuánta gente le queda la cabeza dando vueltas? ¿A cuánta gente queda enganchado en, no, porque mi papá, porque, o no, esto no lo creo, no puede ser así, yo creo que es de otra manera, y en un trabajo de terapia de contención, aborda eso físicamente, lo encuentra físicamente, y la cabeza queda a un lado, o sea, abordamos con unas herramientas que permiten que la cabeza entienda que tiene que dejar lugar a la emoción, porque la emoción tiene que, tiene que ser reconocida, tiene que ser reconocida, y sacada, ¿no? Exacto. Así, vomitada si uno quiere, ni nada, pero si nos quedamos en la cabeza, no pasa nada, es tan potente la cabeza, y tenemos tantas formas de agarrarnos de esto, de esto, de esto, de esto, y como excusarnos todo el tiempo, no tengo tiempo, ahora no puedo, no, bueno, después lo hago, después me pongo a escribir sobre esto que me sucede, después hablo con mi terapeuta, porque tengo el celular, porque tengo esto, porque la cabeza, la máquina, la máquina muy potente, utilizando eso que tú hace un momento llamaste las herramientas, porque a ver, una herramienta que yo frecuentemente descubro con mis pacientes, es una rabia galopante que matiza todo en su vida, y fíjate la pregunta que yo les hago, que igual la hago aquí, porque a lo mejor alguien le ayuda a esta pregunta, complétame esta frase, la rabia me está ayudando para no contactar con, automáticamente dicen, con la tristeza, con el miedo, con el abandono, la rabia es la coraza que nos protege, es una súper herramienta, que es maravillosa, entre comillas, sí, pero qué precio te cobra, que con ella lastimas a quien más amas, entonces, ¿valió la pena la coraza? Si acabas solo con tu rabia, porque ahuyentaste a todos los que amas, ¿no? Eso entonces, me encantó lo de las herramientas que dijiste, pero esta es una súper herramienta, la rabia, que en mis pacientes lo veo diario. Bueno, yo quisiera, resumiendo lo que tú nos dices, explicar cómo se lleva a cabo el trabajo que Nico nos acaba de compartir, en la vida diaria en México, sin un taller presencial, en el caso en que pensaste, bueno, ¿y ahora a qué taller voy a tener que ir para salir como Nico? Bueno, Nico vino de Argentina, se fue a encerrar cinco días con 30 compañeros de ocho países diferentes, aprender las nueve modalidades de terapia de contención prácticas, porque todos ellos son terapeutas que ahora los van a practicar con sus pacientes. En México, ¿cómo lo hacemos? Invariablemente comenzamos con una constelación familiar online por el momento. Seguimos un poco todavía con el tema del online, ¿sí? Pero es igual de eficaz. Posteriormente, desde allí te vamos a decir cuál de las nueve modalidades es la que te va a hacer el complemento emocional a tu constelación familiar, ¿no? Y rápidamente las menciono, a ver si alguna se me va a mi ayuda, Nico. Reconciliación con padres vivos o muertos, ese es el fundamento de tu personalidad y el edificio de tu personalidad. Allí tienen que ver tus padres, tus primeros diez años de vida, veinticuatro horas sobre veinticuatro. Entonces, imagínate la importancia de liberar todo esto que genera dolor, ¿no? Y te movemos a esta polaridad. Y estamos hablando de dos sesiones, tu constelación con el tema de mamá y tu reconciliación con mamá viva o muerta. Dos sesiones. Y estamos hablando de dos sesiones también para papá, ¿no? Luego viene recuperar el amor materno, luego viene para sanar duelos no resueltos, contención para pareja, para la despedida de la expareja, para hijos adultos con sus padres, para sanar el aborto voluntario, nacimiento en contención, y la última que mucho orgullo me da, compartirte a ti y a todos que la inventé yo. Para la reconciliación con hermanos vivos o muertos. ¿Qué tal vimos casos de personas que tenían una bronca con el hermano, que verdaderamente parecía que tenían el demonio adentro? Pues era la bronca con el hermano, ¿no? Que también hay que arreglarla porque te roba energía de la polaridad del amor, ¿no? Nico, el reloj camina a pasos agigantados y me falta un tema. Quiero que por favor nos lo compartas. ¿Cómo ha sido para tu vida? Porque a ver, una nueva herramienta, la cual no podemos dejar fuera, es la comunicación. Porque la comunicación hace la relación. En una pareja, padres a hijos, hermanos entre ellos, en el negocio, en la empresa, en el mundo entero. Es lo que nos diferencia de los animales, el poder hablar. Los animales, cuando tienen bronca, ¿qué hacen? Atacan o huyen. O huyen. Son sus mecanismos. Pero los humanos, que no nos sabemos comunicar para expresar los sentimientos o el dolor, hacemos idéntico que los animales. Atacamos o huimos. Y esa huida viene del time out a los dos años, donde nos enseñaron que ante cualquier sentimiento desagradable que manifestábamos siendo bebés de dos años, todavía se usa pañal, nos decían, te vas a tu cuarto y sales cuando se te haya pasado. Resultado, los seres humanos víctimas del time out, que es una fatal estrategia de educación, actualmente todavía de adultos, ante cualquier conflicto, y que aquí ya se sienta un poco feíto, ellos solos, se paran de la mesa y se van, se alejan, porque el cerebro les dice, ah, 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 ojo, sentimiento molestito, aléjate. Y eso acaba con el amor, porque no resuelves el sentimiento que provocó aquel desajuste con quien quieras, hay una distancia y el amor allí se lastima y se pierde, porque la llegada no es siéntate, vamos a hablar del asunto y a reconciliarnos y a sacar la rabia. No, 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 la llegada es a ver cómo le hacemos para seguir adelante y la rabia no se resuelve. Bueno, el SIF, comunicación inteligente en la familia, platícalo, porque eso es un invento del Instituto Preco que ya hasta Polonia lo fuimos a enseñar, nos lo pidieron, traducción español-polaco y ya lo fuimos a enseñar, pero tú estás más cerca que Polonia. No, estás igual de lejos que Polonia. Cuenta qué ha significado. Mirá, a ver, a mí en un principio, cuando, durante la cursada, cuando empezamos a trabajar, dije, esto, cómo, cómo abordo esto, ¿no? Con la cantidad de, de time out o de bloqueos o de cosas que yo cargaba o cargo o todo, porque esto es un pulirse constantemente, a ver, eso que quede claro para todos, ¿no? Es un pulirse constantemente, es un aprender constantemente, es un descubrimiento constante. Pero en un principio dije, hoy, esto no tengo manera, porque, porque sentí eso, y, y el ejercicio de ir reconociendo en las tres sillas, los espacios, mis espacios, en las tres sillas, en la silla roja, en la amarilla y en la verde, y cómo reacciona con el cerebro, el reptiliano, el límbico, el neocórtex, y empezar a poder, eh, vuelvo, mirá, mirá cómo te hago ahí un, un puente, ¿no? Con los sentimientos en polaridad y descubrir desde, uy, estoy en el reptiliano y me atraviesa el dolor, el enojo, la tristeza, la rabia, el carajeo, o lo que sea, y poder reconocer en ese espacio, y poder ver cómo, cómo sucede en ese espacio, cómo sucede en el límbico, y cómo sucede en el neocórtex, e ir adquiriendo las herramientas para, para no estar en ese, no estar ahí, para, eh, wow, son, se hace, se hace un, un, una caja de herramientas muy útil, y se hace una caja de herramientas muy efectiva, poder, eh, aprender a reconocer, primero en mí mismo, cómo me afecta, estar en ese espacio, y cómo le afecta al otro, ¿no? Mi respuesta, mi cabronada, o el enojo, o lo que sea, y que no llegamos a ninguna solución, ni con un niño, ni con un adulto, ni yo de niño, ni nada, y cómo, en la medida en que voy encontrando, eh, el mensaje claro, voy entendiendo los, los tapabocas, ¿no? Estas frases que, con las que uno se cría, porque yo me crie con eso, y mi madre, mis padres, mis abuelos, todos, de una forma buena. Barreras de comunicación, doce barreras de la comunicación, utilizan todas las personas, todo el tiempo. Y les llaman las bocas, porque le tapan la boca al otro, el otro ya no puede seguir hablando, cuando tú le mandaste una barrera de la comunicación. descalificando, eh, eh, reexplicando, tratando de explicarle al otro lo que el otro está diciendo, ¿no? Estar muy común de, ah, no, lo que vos querés decir es esto. Interrobar. O directamente, algo ya. De evaluar. Totalmente, o más bueno, de evaluando, algo muy bruto que es eso, de evaluando, como, no, no. A mí me pulió muchísimo, amenazando, claramente, claramente. A mí me pulió muchísimo, y me sirvió como, y me sigue sirviendo, ni lo dudes, porque, porque nada, porque esto es un continuo trabajo, nada más que al reconocer, al tener las herramientas, es como más fácil, porque yo sé que, tengo la herramienta para, en esta situación en la que se genera con otra persona una tensión, o hay un reclamo, o hay algo, o desde la otra persona hay un intento de, que yo me responsabilice de algo que no me corresponde, y que la otra persona no puede hacerse cargo, y, entonces, como quiere acordar a que nos corresponde a los dos. No, no, yo con respeto, con cuidado, ¿sabés qué? Veo que cambia muy puntual, esto de que, si yo estoy colocado, seguro, en un lugar, correcto, a la otra persona también le impacta, a la otra persona también le impacta eso, a la otra persona también le hace muchas veces hacer una pausa, antes de, de volver a la dinámica de una discusión, de una acusación, de un reclamo, de lo que sea, le permite tomar una pausa, porque yo estoy súper claro con mis herramientas, súper claro y firme, entonces, eso, eso es algo que a mí, en el trato con mucha gente y todo, me, me hizo mucho, me echó mucha luz, digamos, dije, epa, esta persona no tiene ni idea de lo que es el SIFO, no tiene ni idea de nada, y, y está tratando de llevarme un reclamo o algo, y yo estoy como re tranquilo, en que no me corresponde, o como dicen ustedes, no me compete, o re tranquilo y reclaro de que, bueno, hasta acá me corresponde a mí, y yo puedo abarcar y abordar lo que a mí me corresponde, y es como que hay un campo de energía que hace que la persona no pueda atacar a sí, con la garra, así la faute, desde, desde su cabeza, o desde, desde su reptiliano, ¿no? Eso me ha sido como, muy útil en un principio, y después, el trabajo constante, la lectura, el trabajo, entender, aprender a escuchar, reescuchar nuevamente, reescucharme a mí, ver como, epa, mirá como estoy hablando, estoy, estoy dirigiendo a esta persona, poniendo un tapabocas, o sea, poniéndole un freno en algo que me está diciendo, y poder decir, disculpa, me equivoqué, no te escuché bien, te puedo escuchar de nuevo, o sea, veamos de nuevo, no te estoy entendiendo, asumir que yo, no te estoy entendiendo, ¿me podés explicar de nuevo? En vez de decir, no, estás diciendo mal, ¿no? Como, que eso es un desprecio, adquirir esas herramientas, Laura, es, y, reconocerlas, y trabajar con ellas, ¿no? Buscar el trabajo, con esas herramientas, porque no es que uno adquiere, ya está. Claro, claro, porque es como, es como la sobrevivencia, a lo largo de la vida cotidiana, ya hiciste contención, ya te liberaste del dolor, de la rabia, de lo que sea, pero, pero a ver, vienen nuevas experiencias dolorosas, vienen nuevos episodios de vida, que vas a afrontar de una manera diferente, ya no te vas a involucrar, y sobre todo con hijos, a ver, por favor, frecuentemente los padres acaban convertidos en niños, y se están peleando con el niño de dos o de cinco, como si ellos fueran unos niños, porque los amenazan, porque utilizan las barreras de comunicación, no se dan cuenta que además los están lastimando, les están bajando la autoestima, inseguridad, celos, rivalidad con el hermano, tantas, tantas cosas, porque mientras estemos hablando, o hablamos bien, o hablamos regular, o hablamos pésimo, ¿por qué hablar pésimo si podemos hablar bien? Bueno, me estoy sintiendo un poco, ¿sabes cómo? Como esos programas de Facebook, en donde te presentan una cosa sensacional, donde te dicen que vas a tener abundancia para el resto de la vida, y luego te meten el programa, que cuesta cinco mil dólares, y te dicen que te inscribieron. Bueno, pues es que sí, así me siento un poco, pero pues así salió el programa, queridos seguidores, y le pedí que hable de esto, pues sí, porque les tengo la buena noticia, ustedes saben que aquí, nuestras noches, llaman a hacer conciencia, pero yo no vengo a hacer conciencia sin proponerte una solución, porque entonces me linchas y no vuelves a verme, porque dices, Lauro, nada más me vienen barrar las cosas, pero no me dice, ¿cómo le voy a arreglar el asunto? Bueno, aquí viene el arreglo de hoy, es el curso SIF, por favor ven con tu pareja, si están separados o divorciados, convéncelo o convéncela de que asista en su Zoom, en su casa, y tú en tu Zoom, en tu casa, por favor, porque eso es para el beneficio de su comunicación y de sus hijos, eso te va a cambiar la vida, a mí muchas veces cuando mis hijos eran chicos, me decía la gente, yo no sé qué tienen tus hijos, yo no sé, no te puedo decir, pero estar con ellos es un verdadero placer, es que sabían comunicarse, yo nunca contesté el secreto, el secreto lo puede, era para todos, porque parecía que yo iba a anunciar ahí con mis hijos mi curso, no, no, pero era eso, cualquiera puede tener hijos maravillosos, que pueden convertirse en aquello que están destinados, a hacer y no lo que los padres esperan que sean, pero primero te tienes que comunicar y aprender a escuchar cómo se sienten ellos por dentro, respecto a lo que tú les dices, respecto a cómo tratan al hermano, al papá, los hijos te pueden mandar mensajes confrontadores estupendamente bien dichos, porque lo aprendieron de ti, los hijos te copian la forma de comunicarse, y les voy a decir uno que platicó una mamá en un curso que no lo olvido, el hijo le dijo a la mamá, mamá, ya no vuelvo a invitar a mis amigos a mi casa, y la mamá, ¿por? porque me muero de vergüenza cuando me regañas en frente de ellos, ese es un buen mensaje, que pone a la mamá a pensar y la confronta con que lo está haciendo mal, que mejor que tus hijos te digan con un mensaje tan claro como este, cuando te estás equivocando con ellos, y ahorrarte mucho dinero de terapias después, porque no tienen amigos, porque no se vinculan, porque son agresivos, porque hacen bullying, porque son buleados, por tantas cosas que tú te puedes evitar, yo adoro el SIF, por eso hablo con tanta algarabía de él, lo voy a dar con Yolanda Fernández, una de las terapeutas del Instituto Preco, y bueno Nico, no me quedo más que decirte mil veces gracias, porque veniste a ilustrar algo de lo que yo llevo mucho tiempo hablando, pero yo quería que viniera un hombre argentino, además simpaticón, a compartir, ¿cómo aterriza todo esto de lo que yo tanto platico, en el alma de un ser humano? Y lo has hecho maravillosamente bien. Te agradezco mucho y me voy a apuntar en el SIF nuevamente, porque es algo que se readquieren herramientas y se readquieren herramientas, realmente es para mí, es para hacerlo nuevamente. Porque si tú quieres ser un día facilitador de SIF, lo tienes que tomar no solo en la formación de contención, sino con padres, para que veas las dinámicas de los padres, para que veas el manejo que tienes con los padres, y los problemas de los padres, que son diferentes a los de los compañeros. Y ya ahora diciéndotelo, me hago ver que eso hay que avisarlo a los alumnos, que es la oportunidad de venir a ver la dinámica con los padres en el SIF. Me encantará verte por allá el jueves, entonces ya estarás en tu tierra hermosa. Gracias, Nico. Y buenas noches a todos. Por favor, compártanos, porque queremos que el mundo sea feliz. Así es de sencillo. Si pueden ser felices, creo que hoy Nico les enseñó por dónde va el camino, muy claramente. Gracias mil a todos. Chao. Hasta luego. Chao.